Qué gusto poder saludarles. Bueno, bienvenidos a este Jueves Maravilloso que casi se termina. Tal vez vas a estar viendo esta entrevista en algún otro momento y bueno, te pedimos que puedas compartirla y dejar un comentario. Hoy, desde lo que son los estudios de Molina Academy, mi nombre es Diego Molina, tengo el gusto de tener con nosotros al señor cónsul de El Salvador en la ciudad de Dallas, Fort Worth, cónsul general del Salvador, el señor Milton Atil Chinchilla. Cónsul Milton, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, Diego, muy motivado, muy entusiasmado de estar acá y pues queriendo llegar a toda esa gente que nos está viendo. Qué bueno es poder estar hoy juntos. Estuvimos al mediodía en donde vamos a estar este fin de semana y justamente a ustedes les queremos hablar de esto porque vamos a tener una actividad maravillosa en la ciudad de Fort Worth, más precisamente en la Iglesia Centro Cristiano La Puerta Hermosa. Y esta actividad comienza con un consulado móvil que va a ser los días viernes, sábado y domingo. Cuéntenos un poquito de esto, señor cónsul, por favor. Gracias, Diego. Sí, en efecto, vamos a estar en la ciudad de Fort Worth, en la Iglesia La Puerta Hermosa, ubicada en la 2701 East, Belknap Street, Fort Worth, Texas, 7611. Vamos a estar llevando los servicios consulares a la ciudad de Fort Worth. Sabemos que hay mucho de nuestra población que no puede desplazarse al consulado, por diferentes razones, trabajo, por sus hijos o por algún familiar que está enfermo. Entonces, lo que hacemos es llevar los servicios, trasladarlos, acercarlos para que ellos puedan tramitar su pasaporte, sus documentos notariales, su registro, ya sea de nacimiento, matrimonio, defunción. Todo lo que se hace en el consulado lo vamos a llevar el día viernes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a estar también el día sábado de 8 de la mañana a 1 y el domingo, de igual manera, de 8 de la mañana a 1. La diferencia con el viernes es que el viernes vamos a estar tramitando también el documento único de identidad, mejor conocido como DUI. El sábado vamos a estar, por cuestiones técnicas, no vamos a poder entregar ese documento, pero van a haber personas ayudándoles a hacer citas en caso de que lo requieran ir a tramitar durante la semana y el domingo, de la misma manera, en horario, insisto, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Qué importante esta información para usted, querido compatriota del Salvador. Yo ya me siento salvadoreño con todo lo que estamos haciendo y me pone muy contento poder decirles que toda la gente que vive alrededor de la ciudad de Fort Worth, este fin de semana van a tener esta posibilidad de poder ir al consulado móvil el día viernes, el día sábado y el día domingo. Algo que queremos decirles es que ustedes pueden ir directamente a la iglesia que se llama Iglesia Centro Cristiano La Puerta Hermosa. Aprovechamos mandar un saludo también para el pastor que se atraca al faro, que realmente junto a todo su equipo, a su hija, han abierto las puertas. La dirección, 2701 East, Belknack Street, en Fort Worth, Texas, 76111. Algo que también es importante recordarles es que este día sábado tenemos algo histórico, un consulado apoyando una actividad así, yo la llamaría como todo el salvador, dando de comer a los más necesitados en Fort Worth. Todos sabemos que estamos pasando un tiempo difícil económico, todo está caro, pero bueno, el consulado del Salvador, Taran Area Food Bank, el banco de comida de Taran, Radio Luz y también mucha gente salvadoreña, especialmente empresarios. Y otros que no somos salvadoreños, vamos a estar en este evento maravilloso que es entrega de comida y que se va a dar comida a más de mil familias, señor consul. Es correcto, vamos a estar llevando a cabo esta actividad altruista, creo que a veces es necesario hacer un alto en el camino, dejar de un lado las actividades cotidianas que realmente hacemos y pues llevar esos alimentos a esas familias tan necesitadas, sobre todo en tiempos tan difíciles por los que estamos pasando y como comunidad salvadoreña queremos dejar esa huella. Pues muchos de los compatriotas que están acá se dedican día a día al trabajo que les consume, pero también han hecho a un lado esa jornada y han hecho un espacio en su agenda para poder presentarse como voluntarios y entregar esos víveres a esas familias tan necesitadas, que estamos invitando a toda la comunidad, a los salvadoreños, pero también a otras comunidades que sabemos que necesitan esos alimentos. No va a ser necesario que presenten un documento, no va a ser necesario que hagan constar ninguna situación, simple y sencillamente que tengan la necesidad de obtener una despensa para que se les sea entregada. Este sábado 25 de junio, tremenda actividad para dar comida en punto de las 9 de la mañana. Ahora te quiero decir que vas a llegar a las 9, tenemos pensado terminar para la 1 del mediodía o antes, si lo que es la comida se termina antes. Por eso te animamos a que puedas ir desde temprano para ponerte en línea y esperar tu plato de comida. Si acaso estás cerquita de la ciudad de Fort Worth, tienes la bendición de tener alimentos, pero conoces a alguien que necesita, pásale la voz o ve tú y toma esos alimentos y se los puedes llevar hasta la puerta de la casa. Sería algo maravilloso. Ahora, si también quieres ser voluntario de esta actividad, si eres dueño de un negocio, si tienes una empresa, quieres llevar a tus empleados, qué lindo sería que puedan ir todos juntos y participar. Y tienen que llegar a las 6.30 de la mañana. Lleguen tempranito y vayan y díganle al señor cónsul Milton, señor cónsul, lo vimos temprano en la entrevista con Diego y aquí estamos para servir. Y por supuesto el señor cónsul les va a dirigir para que puedan ser voluntarios en responsabilidades que vamos a hacer todos. Y bueno, la verdad que este es un evento maravilloso, algo histórico, la primera vez que un consulado está haciendo esto. Y estamos agradecidos especialmente con toda la gente del Salvador. Yo quiero, con todo respeto, honro a todos. Yo soy argentino, ustedes lo saben. Me encanta mi gente mexicana, los hondureños, guatemaltecos, todos, todos, todos. Pero en esta oportunidad hay que reconocer y dar honor a quien lo merece. Y la gente del Salvador va a estar toda y no sola la gente del Salvador, mucha gente más. Pero especialmente han estado preparando esto para que en este tiempo difícil que estamos viviendo, que hay un poco de hambre en nuestros barrios, en nuestros neighborhoods, en nuestros vecindarios, bueno, podamos compartir lo que se necesita, que es el alimento. Saliéndonos un poco de la entrevista y pregunta de corazón a corazón. Obvio que usted es el señor cónsul del Salvador aquí en Dallas, pero ¿qué siente Milton hoy al poder dirigir un evento así, tan histórico, lejos del Salvador, pero a la vez también con mucha de su gente trabajando en pos de? En lo personal podría decir que me siento muy orgulloso, muy honrado, que Dios me dé la oportunidad de servir a la gente. Esa es la función que vengo a desempeñar, pero quiero ir más allá. La gente en el consulado, mi gente, recibe el servicio que día con día vamos mejorando, pero creo que es necesario ir un poco más allá. Dejar salir esa parte humana que todos tenemos. Demostrar solidaridad con el hermano más necesitado y poder apoyar en una causa tan noble como es entrega de alimentos. Insisto, en estos tiempos tan difíciles por los que estamos pasando. Yo invito a todo aquel que quiere realizar esa labor altruista, que se acerque. No hacemos excepción de personas. Lo que necesitamos es voluntarios que nos ayuden a entregar esas despensas. Y también todos están invitados a que vayan y recojan esas despensas. Necesitamos entregarlas, necesitamos que lleguen a las familias necesitadas. Y por qué no invitar también a los colegas, que sé que hacen una extraordinaria labor, cada uno en sus respectivos consulados. No me cabe la menor duda, admiro el trabajo que hacen, pero creo que podemos hacer ese tipo de actividades más recurrentes. En algún momento quizás habrá la necesidad de coincidir con ellos en un evento de estos y creo que van a sentir lo que yo estoy sintiendo en este momento. Esa alegría, que no sé cómo describirla, me entusiasma, me emociona servir a la gente. Y recuerden, lo hacemos en la iglesia Centro Cristiano, La Puerta Hermosa, pero pueden ir de todas las iglesias, pastores, curas, de donde seas, arrímate para ser voluntario. Arrímate también para poder conseguir y llevar alimentos a los más necesitados. Esta labor no tiene un color, no tiene una nacionalidad, ni siquiera un habla. Aquí vamos a ver hispanos, americanos, afroamericanos, asiáticos. Y saben qué, queremos hacer esto porque queremos que se ponga de moda en este tiempo poder hacer estas actividades. Entonces, ya para terminar, hoy entrevistando al señor cónsul del Salvador aquí en la ciudad de Fort Worth, Milton Atil Chinchilla, hablando de esta actividad. Recuerda, este fin de semana, 24, 25 y 26, consulado móvil en la iglesia Centro Cristiano, La Puerta Hermosa. Y en la misma tendremos el sábado en punto de las 9 de la mañana, esta entrega de comida para todos los que vayan. Así que les invitamos, des en cita y por favor, ahí queremos verlos y saludarles. Señor cónsul, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de llegar a mi gente. Pedirles que se acerquen, que aprovechen esta oportunidad para tramitar sus documentos. Es una oportunidad única, es una oportunidad que no se da todo el tiempo y lo hacemos con mucho gusto. Queremos acercarnos a ustedes y queremos pedirles que se acerquen, que vayan y tramiten esos documentos que tan necesarios son. Muy, pero muy importante. Hoy, el señor Milton Atil Chinchilla, cónsul del Salvador aquí en la ciudad de Dallas. Gracias por estar conectados.